¡Mierda! recién dadas. Es que no se lo debe creer. Es verdad que debe ser una página de mucho cuidado, ¿eh? Pero solamente por estar imputada en el caso Brugal, no puede dar crédito a que nadie se haga una foto con ella. Es que no me lo puedo creer. Me juego una cámara de estas que tengo yo de hacer fotos y de usar y tirar. Ahora eso sí es de revelar, ¿eh? No es de estas de... digitales, ¿eh? De revelar. Me juego yo esa cámara que es de hacer 35 fotos a que el presidente del gobierno, el señor Rajoy, este verano no se va de vacaciones, no elige para irse de vacaciones ni Gandía, ni el Faro de Cullera, ni la Torre de la Horadada, ni Castellón, ni Peñíscola, ni Alicante, ni nada de nada. A pesar de que... O sea, de aquella zona, quiero decir. A pesar de que fue a clausurar el Congreso el otro día del PP a Peñíscola, que es la zona, la verdad es que no creo yo que haya muchos sitios donde pueda irse tranquilo por esa zona, por esa comunidad autónoma a hacerse fotos sin que se le pegue a alguien que no le mole. Rita Barberá está siendo investigada por el caso no es igual que Camps, el ex segundo vicepresidente ex vicepresidente del Partido Popular en Valencia, Ricardo Costa, está ahí, ahí. El alcalde de Castellón, también en una en el caso Gürtel. La alcaldesa, ya hemos visto, Sonia Castedo, la ex presidenta del del Parlamento Valenciano, a la que la conocían como la perla en el caso Gürtel, también. O sea, es que donde vayan más algunos imputados, alcaldes, concejales, en fin, que no lo tiene muy fácil. Yo creo que lo mejor que puede hacer el presidente del gobierno es quedarse a pasar las vacaciones en la Moncloa, que seguro que tienen piscina, y por las tardes llamar a Rubalcaba, que tampoco lo va a tener fácil para elegir sitio donde irse de vacaciones y seguir, no le hagan fotos que no le gusten, y jugar por las tardes al Monopoly. Ahora, eso sí, una vez que cumbre en las calles, a ver quién es el guapo que hace casas. Es una broma mía. Esto ha sido broma. O sea, a ver quién construye casas en este momento. Bueno, vamos a hablar con un señor que fue contratado presuntamente por el gobierno para que se interpusiera entre Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, y el señor Rajoy el otro día, el día de la inauguración de la ley. Hola, muy buenas. ¿Cuál era exactamente su cometido? Pues dar el coñazo a la alcaldesa de Alicante para que no se acercara al presidente. ¿Y qué estrategia siguió usted? Pues sujeto del manual del pensado profesional, enseñarle fotos de mis hijos, hablarle de la mili, hacerme fotos con ella, decirle que soy muy fan y recordarle cosas imposibles de que ella se acordase, ponerme en medio, invitarla constantemente a que venga a mi casa a comer, pedirle el teléfono... Esto lo hice unas 14 veces. ¿Y cómo reaccionó? Pues mal, hasta que le dije que era constructor y entonces me dijo que si podíamos quedar el viernes a comer, que invitaba al ayuntamiento. Bueno, pero al final salió en alguna foto. Pues sí, porque hubo un momento en que me tuve que ir a hacer pis y entonces aprovechó ella. Bueno, pues nada, a mí antes de decir adiós solamente me queda pronunciar unas palabras de despedida, pero antes quisiera dar un mensaje al señor Rajoy. Con lo fácil que habría sido salir a la palestra, no ahora, en el caso de Sonia Castelos, sino desde hace mucho tiempo, y decir, sí señores, esta señora es una corrupta, a nosotros no nos gusta y aunque nos gustaría echarla del partido y quitarla del medio y no tener nada que ver con ella porque el acta es suya y ella puede decidir si se queda o no se queda o dimite o no dimite, nosotros no queremos saber nada de ella. Con lo fácil que habría sido, no solamente en el caso de Sonia Castelos, sino en general, cuando hay algún imputado, cuando hay algún presunto corrupto, salir a la palestra y decir, no queremos nada con estos señores, no son de nuestro bando, nosotros somos honrados y ellos no. Pero hijo, es que no salen. Es más, durante mucho tiempo anda que no hemos visto que defienden a capa y espada a los que luego han salido que no eran tan buenos. Mmm... No, 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 no